El siguiente modelo de negocio sería la utilización de cuerdas ecológicas o 100% naturales, es decir, evitar la utilización de cuerdas de plástico, ya que estos generan mucho residuo y además son dificultosos para los agricultores, ya que su recogida y su limpieza para reutilizarlos o para generar nuevo plástico es bastante difícil, ya que tienen bastantes residuos. Entonces, viendo este problema, han generado cuerdas biodegradables que se degradan con el sol, con el agua y con los materiales que produce la tierra. Los principales actores de la cadena de valor serían los consumidores de materiales primas, los fabricantes de cuerdas, ya que serían los que provean de material a los agricultores, y luego estarían los gestores de valorizadores, que serían los que pueden utilizar el compost que se genera con estos materiales para divulgarlo en el sector agrario. En cuanto a los stayhodes, serían los agricultores, ya que son los que tienen que utilizar este nuevo material en vez de utilizar el material actual, que sería de plástico, los fabricantes de cuerdas, que serían los que tienen que fabricar estos productos con materiales sostenibles, y los cultivadores de los materiales sostenibles, ya que son los que tienen que generar estos materiales. Y el segmento de clientes serían las tiendas especializadas, ya que serán las distribuidoras normalmente de estos productos, y asociaciones de agricultura, ya que pueden ayudar a divulgar este modelo de negocio y a presentárselo a la gente. En cuanto a recursos claves, estaría la materia prima, ya que una parte de la propuesta es de materiales orgánicos, entonces generar ese material es importante. Y luego la tecnología maquinaria y know-how para producir estos productos, pues con materiales biodegradables y todo eso, pues el proceso es un poquito más, vamos a decir, más complicado que con el plástico, pues la tecnología maquinaria y know-how necesaria para eso. En cuanto a social, pues estaría facilizar el trabajo a los agricultores, como anteriormente hemos dicho, en estos momentos es bastante dificultoso, ya que tienen que recoger todo el material plástico y todo eso, pues con este nuevo modelo de negocio evitaría toda esa recolección ya que se biodegradaría y les evitaría el problema general con el plástico. Y en cuanto a ambiental, pues eso, aumentar el uso de materiales naturales y evitar el uso de los plásticos. En este caso, para la clave del modelo de negocio, es la empresa que produce esta. Eso, sí, la empresa que produce los materiales, o sea, las cuerdas con materiales biodegradables son naturales. ¿La materia prima, que es la clave, en este caso, cuál sería? Materias naturales, en plan, como eran, era en plan nylon, pero era otra materia, no me acuerdo con el número ahora mismo. Y bueno, si no sería, pues materiales biodegradables realizadas con plástico, pero que se biodegradan. Eso serían ambas. Pero el Cidonald, es un empresario que hasta ahora no ha hecho este tipo de materiales. Sí, hasta ahora ha hecho materiales plásticos normales y ya hay evolución.